Este es el último MV, no MV no, el PV sería Promotion al video del anime de Loveline Ishiyaseki Gaoku en el School Idol Dokokai Second Season. Está a la vuelta de la esquina y es una locura. De hecho, me perdí y no sabía que exactamente salía en abril y bueno, pasaron muchas cosas. ¿Qué te hicieron? 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 ¡Azui! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré bien! ¿Un estudiante? ¿Debería ser un ídolo de la escuela de Hong Kong? ¿Qué te hicieron? ¡Lo encontré! ¡Que te hicieron! ¡No, Austria! ¡Ahí sé! ¡En serio! ¡Gun! ¿Sus ¡Suscríbete al canal! Y espero que en 12 episodios no se queden cortos, o 13. Siempre son 13, pero espero que esta vez, la última vez no fueron 13. Así que esperemos que esto salga bien, porque la verdad es que tenemos mucho hype, al menos yo. Si bien no me gusta mucho el estilo de dibujo, tengo que admitir que de hecho me gusta mucho. Love Line Shiasaki, Gaoku en School Idol Dokokai. Capaz que porque todo es muy largo el título y es muy English. No es English. Bueno. ¡Demonios!